¡Hola amigos, hola amigas! Bienvenidos a mi canal de Estrategias Diarias. Y sí, hacía días que no hacía un vídeo como este, y es que os puedo comentar las tres cosas que me han ocurrido en el día de hoy. Tres cosas que he aprendido y que me han parecido dignas de comentarlas con soporte. De derrubar la biología, sí, de biología de las plantas. ¿Sabíais que hay dos tipos de células? Las heterótrofas y las oncótrofas. Las heterótrofas son aquellas que pueden alimentarse de materia inorgánica. Y las heterótrofas son aquellas que necesitan alimentarse de materia orgánica. Por tanto, las autótrofas son como mucho más independientes. Si pensaréis, ¿dónde están? ¿En el reino animal o en el reino vegetal? Pues, evidentemente, están en el reino vegetal. Las autótrofas están en el reino vegetal, pero no solamente las plantas tienen células autótrofas, sino que también tienen heterótrofas. ¿Y dónde? Pues, curiosamente, y eso es lo que yo no sabía, en las raíces. Las raíces necesitan que microorganismos que están en la Tierra convierten parte de esos minerales del terreno en sustancias necesarias para ellas limpar. Por lo tanto, sí, las raíces son heterótrofas también, como los animales. ¿No los sabías, eh? En segundo lugar, otro tema, del que he tratado ya en otros muchos vídeos, sobre la geostrategia. ¿Quién hay que ver con? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tantos intereses económicos? ¿Por qué se utiliza de una manera tan manipuladora el tema de la ética y la moral? ¿Por qué cuando soy yo es ético y moral y cuando lo hace otro no es ético y moral? Evidentemente, porque se utiliza como un arma arrojadiza, como un acto de manipulación. Pero es más, ¿cuál es el reto que tiene la humanidad por delante? No es la Agenda 2030, pero la Agenda 2050 no es el ningún tipo de agenda manejada por poderes económicos que pretenden someter nuestra libertad con fines espuriosos. Pues no, no ese es el gran tema. El gran tema es, sin duda, la empatía. Sí, nos falta empatía. Sí, efectivamente, el tema de la empatía es un tema fundamental en nuestras vidas que nos afecta radicalmente. ¿Por qué? Porque si sabemos ver la vida a través de los ojos de los demás, podremos ayudar. Y poder decir, uy, esto suena un poquito así a cristianismo. Bueno, pues bueno, una idea rompedora ya hace más de 2.000 años que sigue estando de gente por insuperable. ¿Por qué el tema de la empatía sigue siendo un tema universal, un tema que aún no se ha conseguido ni por la humanidad ni se ha conseguido seguramente nunca? Porque entra en conflicto con nuestro instinto de supervivencia. Sí, ese instinto de supervivencia es que tienen todos los seres vivos del planeta, plantas y animales, que lo primero es sobrevivir tú y los tuyos. Eso no nos lo quita nadie de la cabeza. Sí, podemos justificarlo, podemos ser más amables, podemos ser más como queramos, pero en el fondo, en una situación extrema, todos decidimos lo mismo. Y nuestro suelo suelto actúa de esa manera. Por lo tanto, saber ver de una manera honesta con los ojos de los demás es un auténtico reto prácticamente insuperable. Lo que nos permite convivir a todos de una manera sin guerra, sin robo, sin delirte, es algo que de alguna manera no está a nuestro alcance, pero que si lo lograremos sería auténticamente fantástico. Una reflexión que lo tengo a todo este tema. Y lo último que me llamó la atención, que realmente no es de hoy, sino que es del último mes, realmente desde el comienzo del año, es el programa que hace en el canal de YouTube, el canal del coronel, ¿sí? Pedro Baños hace unas entrevistas, seguramente lo sabréis visto, y si no, os lo recomiendo, espectaculares. Porque está hablando de todos los temas que realmente nos importan en el mundo actual, tiene mucho que ver con las estrategias, pero también con guerra, con tecnología, con educación, con todos los ámbitos que nos están modificando, teniendo últimamente en muy poquito tiempo, y que tenemos de alguna manera que ir asimilando y ver quién puede estar detrás de todo este tema. No es conspiranoico, pero sí que tiene mucho de abrir los ojos. El maestro Pedro Baños, una vez más, está a la altura. 200.000 suscriptores en tan solo dos meses, un auténtico récord. Y es súper interesante. Los indicados son de primera y os lo recomiendo. Bueno, amigos y amigas, os deseo una feliz semana, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, si no todo va a ser ver la luna. ¡Adiós!